Ahora vamos a hablar de unas declaraciones que dio el titular de la bancaria, Sergio Palazzo, alrededor de los empleados de las empresas tecnológicas financieras. La Fintech, como se las conoce habitualmente, y entre las cuales, una de las más relevantes es Mercado Libre, que opera, por supuesto, con venta online, con comercio electrónico, pero también con servicios financieros. Hay muchas empresas de ese estilo en la Argentina. Se calcula que son alrededor de 7.000 trabajadores. Y lo que dijo Sergio Palazzo es que quiere ser el mollano del sistema financiero. Sergio Palazzo está en línea, tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo le va, Palazzo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Cuéntenos, ¿cómo se va a convertir en el mollano del sistema financiero? ¿Cuántos empleados hay alrededor de todo este ecosistema Fintech? Bueno, en principio, yo soy secretario general de la bancaria. Y como tal, actúo como tal. Porque haya puesto el periodista en la nota, la verdad que es una interpretación de una conversación informal, corre por cuenta el periodista. Le doy mi posición respecto al tema. Puntualmente nosotros estamos reclamando el encuadramiento sindical para que cobren salario y tengan los mismos derechos que todos los bancarios. Todos aquellos trabajadores que venden, ofrecen o promocionan productos financieros. Porque así lo establece nuestro convenio colectivo y así lo establece nuestro estatuto que nosotros tenemos que tener esa representación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, lo vamos a hacer planteando esta necesidad de que sean reconocidos ante las empresas que correspondan. Y en caso que así no sea, haremos las acciones gremiales pertinentes, como se han hecho en otros casos. Yo creo que lo que quiero es desdramatizar toda esa declaración que se ha armado, porque acá no hay ningún gesto de violencia, ni ningún gesto altanero y altisonante. Porque la situación es como lo hemos hecho en otros lugares. Ha habido una acción gremial, o ha habido un acuerdo, o ha habido una acción judicial que es la que tiene que resolver en definitiva el encuadramiento de los trabajadores. ¿Cómo ve el mercado financiero actualmente? Porque acá se involucran empresas que no son solo bancos, ¿no? Claro está, la principal es Mercado Libre. Sí, sí, nosotros vemos con preocupación. Yo quisiera dar un dato que pasa desapercibido, por ahí, porque es una entidad chica, nadie habla de eso, pero tiene y reviste alguna gravedad. En la Argentina, en los próximos meses, cierra el primer banco con pedido del propio banco de que se le quite su habilitación para funcionar como tal. Se llama el Banco Cetelem, tiene 45 trabajadores, y se ve afectado porque trabaja sobre el mercado que trabajan estas fintechs o estas plataformas digitales que están... De la misma manera hay varias fintechs que se están validando incluso como bancos sin oficina, ¿no? Digo, es un equilibrio. Por un lado está el viejo banco que cierre, por otro lado hay nuevas empresas que se abren. Buen punto el turno, buen punto el turno que me gustaría contestarlo. Si opera como banco, debería tener los costos de regulación que tiene el sistema financiero y las relaciones técnicas que tiene que tener un banco. Y segundo, debería tener los costos de salario que tiene un trabajador bancario. Ninguna de esos dos requisitos lo reúnen las empresas que acabas de mencionar. Por eso no solo nosotros pedimos no solamente el encuadramiento sindical, sino que también la regule el Banco Central, porque termina repercutiendo en el empleo de los trabajadores que trabajan en un banco. ¿Cómo le va, Palazzo, Nicolás Guñas, que soy? Gracias por atender. ¿Cómo te va, Nicolás, jefe? Bien, gracias por atendernos. Pero si estas empresas, la fintech, y la más grande, entiendo que Mercado Libre, no trabajan como banco, como acaba de decir, ¿por qué es que usted quiere que sus trabajadores pasen a ser afiliados de la bancaria? Porque ven un producto financiero. Nuestro convenio colectivo establece que ejercemos la representación sobre todo aquellos que ven un producto financiero. Y además, sí, bueno, si uno mira, dan préstamos. Claramente tienen una operatoria financiera. Nuestro propio estatuto, que está convalidado y homologado por el Ministerio de Trabajo, así lo prevé, lo que estoy haciendo es nada más que pidiendo el encuadramiento que corresponda. Por ejemplo, mirá, nosotros acabamos de cerrar un acuerdo hace poco tiempo con un banco que es un oficiante de ustedes, que tenía una empresa en esas circunstancias, que tenía una empresa que se llamaba Geobank. Y por viva del acuerdo pasaron a ser bancarios. En otro caso, que es el Banco Nación, iniciamos una acción también pidiendo encuadramiento, tuvimos resolución favorable, fue apelado por el Sindicato de Comercio y está en una cámara para resolver. Esos son los trámites que hay que hacer. Ah, eso, sí. Palazo, Carolina Moroso lo saluda. ¿Cómo le va? ¿No se corre un riesgo de alguna manera de desalentar a otras empresas que podrían incluso dar más fuentes de trabajo dedicándose justamente a las tecnologías de la información, en este caso aplicado a las finanzas? No, porque lo que estamos pidiendo es que cumplan la ley. Esto es muy claro. ¿Cuál sería el motivo por el cual tienen que tener una diferenciación una entidad sobre otra? ¿Por qué nosotros debemos exigir que se cumpla la ley en los bancos que ya están y en aquellos que se están iniciando que tengan una habilitación como entidad financiera y operen como tal? Pero, Palazo, ¿ese es su lugar? ¿Hacer que las empresas cumplan la ley habiendo entes reguladores? No, yo lo que estoy reclamando, no lo voy a decirte, es que les den el encuadramiento de trabajadores bancarios porque es lo que corresponde de acuerdo a la ley. Después, claramente pedimos que lo regulen porque tiene consecuencias eso. Y para los mercados financieros. Yo le hago una pregunta que tiene que ver con estos mercados cruzados. Digo, en este mismo ámbito, usted engloba de pronto a una empresa de venta de electrodomésticos que también da crédito, que son la mayoría? No, nosotros estamos hablando de aquellos que dan tipo de préstamo con servicios financieros, por ejemplo. Acaban de determinar a través de una resolución del Banco Central que hay lugares dentro de las estaciones de servicio y supermercados que pueden operar como agencias complementarias. Así se llama de acuerdo a la resolución del Banco Central. Esos empleados, no todos los que trabajan en un supermercado, los que están abocados al tema financiero deberían ser bancarios. Hay un supermercado que acaba de crear o acaba de establecerse como banco, que es el supermercado Carrefour, que tiene un banco ahora, y decidió manejarse por ahí. Tienen convenios bancarios los trabajadores, que operan esos servicios financieros. Yo no estoy hablando de la totalidad de los empleados que pueden... Y en esos casos, digo, ellos tienen que elegir entre ir por comercio o ir por la bancaria, lo mismo que con la Unión Informática, con el Sindicato de Informáticos de Argentina. Digo, tiene que elegir entre afiliarse entre la Unión Informática o la bancaria. Te explico técnicamente cómo es el procedimiento. Cuando hay una cuestión de encuadramiento, cada sindicato tiene en su estatuto qué actividad puede representar. El Ministerio de Trabajo homologa qué actividades. Puede haber cruzada actividad entre dos sindicatos, para lo cual existe el Comité Arbitral de CGT, que es el que actúa como juzgado de primera instancia y resuelve. Después de eso, podés apelar, y la apelación actúa la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, que es la que resuelve. No es solamente, vos podés decir, yo quiero ser bancario, quiero ser el Sindicato de Informáticos. No, pero yo creo que ese tipo es programador y le trabaja en Mercado Libre. Claro, lo llamativo es eso. Buena parte de los trabajadores de estas empresas, Palazzo, son desarrolladores, programadores. Eso es lo llamativo. Y otra parte es... No, desarrolladores y programadores de otras cuestiones que tengan que ver con desarrollar los productos que tiene Mercado Libre. Yo no estoy planteando eso. Estoy planteando aquellos que se abocan específicamente a la venta de productos financieros. Pero usted está planteando una... Tomar afiliados, no solo de estas empresas, usted recién mencionó, supermercado, que son afiliados hoy al gremio de Cavalieri. Esto lo habló con Cavalieri porque son afiliados de comercio, ¿no? Y también entiendo que la empresa Mercado Libre, por ejemplo, tiene trabajadores que están en un sindicato... No, no, pero descarga y descarga. Y Moyano también quiere que pasen a ser de camioneros. ¿Lo habló con Cavalieri, lo de comercio? No, mire, tengo buena relación con Cavalieri. Inclusive yo tengo un fallo favorable, al revés. Tengo un fallo favorable en el caso de la empresa Nación Servicio que el Comité Arbitral determinó que son trabajadores bancarios, no de comercio. Cuando tenían que pasar y cobrar como bancarios, los compañeros de comercio presentaron una apelación, una acción de amparo en la Cámara Nacional del Trabajo, hace seis años que está para definirse, y podemos convivir normalmente. Yo reclamo lo que, de acuerdo a mi estatuto, tengo que reclamar, él reclamará de acuerdo a su estatuto lo que tiene que reclamar, y para eso están los procedimientos judiciales y administrativos para resolverlo, eso es todo. Ahora, parece haber, esto no es una crítica de usted, pero parece haber como una especie, y tampoco una defensa, Mercado Libre, pero parece haber como una especie de embestida, porque primero criticó Juan Grabois, después Moyano también quiere ir por trabajadores de Mercado Libre que trabajan en el mercado central, pero están afiliados a otro gremio, y ahora usted que dice que parte de los trabajadores, por lo menos de esta empresa y de las otras fintech, sean bancarios. Marcos Galperín, que es el CEO, ¿no?, y el fundador de Mercado Libre, le respondió en Twitter, no sé si lo leyó, dijo, acá, repasando la lista de nuestros nuevos amigos 2019, pareciera que solo falta la Comebol y están todos, y el hashtag pone ¿qué país? Sí, es muy ocurrente la respuesta, en los mismos términos, pareciera que el dueño del MAS para determinar las acciones lícitas o ilícitas, también es Galperín, ¿no?, pero bueno, es otra cuestión. Yo me invitaría a decirle que no hay ningún problema, que vaya y que discuta si los trabajadores son de una actividad o otra, o por qué nosotros tenemos que... Primero lo que quiero descartar por completo, es que haya una acción política por la vinculación que tiene este empresario con el presidente de la Nación. El presidente de la Nación tiene todo el derecho del mundo, por eso lo eligió el pueblo argentino, me guste, amigo, no me guste, lo ha elegido el pueblo argentino y tiene todo el derecho de tener lo amigo que quiera y el marco de alianza con el sector empresario que quiera. Y nosotros, como dirigentes sindicales, tenemos que hacer respeto a nuestro estatuto y nuestro convenio, y si mi estatuto y mi convenio dicen que yo lo puedo representar, bueno, claramente voy a pedir en encuadramiento, si no estaría incumpliendo mis funciones como secretario general del sindicato. Los cambios de tema los llevo a la política. Usted es uno de los gremialistas que apoya a la fórmula Fernanda Fernández, ¿no? Sí, sí, claramente sí. Y los restos de los gremios de la CGT, salvo Moyano, no están, ¿no? Bueno, ahí en el frente sindical se ha expresado, y son más de 80 organizaciones sindicales a favor de la misma fórmula, también lo han hecho los dos secretarios generales de la CGT, Héctor Dade y Acuña, y también hay otros compañeros que apoyan a otros candidatos. Sí, el otro día un periodista me decía que había expresado su acompañamiento. Yo no lo escuché y me dijo un periodista en una nota. Acuña está alineado con Barrio Nuevo, ¿no? Que está con La Habana. Pero no están Caballieri o... Acuña estuvo y habló de la unidad precisamente en una conferencia de prensa que se hizo entre el sector de Unidad Ciudadana y Sergio Massa hace 15 días atrás. Así que ahí se expresó también. No sé si hoy estará más cerca de La Habana o no. Pero así que está así como el movimiento obrero peronista, por lo menos por ahora, no está apoyando, ¿no? Yo creo que mayoritariamente los sindicatos están apoyando la fórmula Fernández-Fernández, y hay otros compañeros que tienen su derecho de pensar distinto y estarán acompañando otra fórmula. Yo sí veo, como vuelvo a decirle, que el Frente Sindical en su mayoría, más de 80 organizaciones, y muchos compañeros que están en el Consejo Directivo de la CGT, en cabeza de Héctor Gález, por ejemplo, están manifestándose a favor. Después habrá otros compañeros que razonablemente tienen otra mirada y tienen su derecho de tenerla, ¿no? Palazzo, ¿cómo ve usted las medidas de fuerza impulsadas por el sindicato APLA, más precisamente por Pablo Viró, estas medidas de fuerza sorpresivas con las que cerramos la semana pasada y que suceden justamente en medio de la campaña electoral? Yo me trataría de que en el fondo analicen el reclamo de Pablo Viró, porque pareciera ser que a veces, desde los medios de comunicación, todo lo que se hace en función de la campaña electoral, todo lo que hacen los dirigentes, tienen una mirada kirchnerista. En el fondo lo que dijo Pablo Viró es gravísimo, porque dijo que la política agrocomercial está haciendo que haya 500 pilotos que pierdan su empleo. Y la verdad es que nos detenemos a discutir en las asambleas que se hicieron, pero no ha visto la discusión de fondo que se dé de la política agrocomercial que es denunciada y que va a costar 500 a los días. Hay muchos gremios de pilotos que no apoyaron lo que hizo Viró, más allá del reclamo, digo, se critica la forma, y no esto no tiene que ver con que esté en el espacio kirchnerista o no, el sábado en Radio Mitre, Alberto Fernández apoyó lo que había hecho, la acción que había tomado Viró, que dejó muchos vuelos cancelados y mucha gente en la víspera del fin de semana con retrasos, ¿no? Sí, sería bueno, creo que también en la misma nota, Pablo, y aprovecho, obviamente, para solidarizarme con los compañeros pilotos, aprovecho para decir que en la misma nota, Pablo dijo, Pablo Viró, dijo que hasta le suspendían reuniones que se podría haber evitado la medida. Es decir, si no hay vocación de diálogo y lo plantean... No, es que todos los otros gremios del aire, digamos, no estuvieron apoyándolo, porque justamente se basa en la reunión. Bueno, una medida de pilotos, cada uno tiene su independencia de acción, son sindicatos distintos, cada uno tiene su margen de acción. ¿Sabe qué pasa? Es difícil escindir palazo de la política, de la campaña y de los intereses políticos cuando se trata de un dirigente gremial que llamó a voltear el gobierno, ¿no? Mire, Pablo es un hombre que yo lo conozco y sé que es profundamente democrático y cuando hace un planteo es que todo sea... No, no parece, por esos dichos. Bueno, a usted no le parecerá, yo lo conozco... ¿Pero a usted no le parece que una persona que llama a voltear el gobierno es una persona cuyo carácter democrático es cuanto menos dudoso? Yo no lo he escuchado en esos términos en que usted lo plantea, pero me lo hacemos escuchar, ¿eh? Pero vuelvo a decirle, yo lo conozco a Viró y sé que cuando él plantea un cambio de gobierno lo hace desde una visión democrática y en todo caso es una cuestión que tienen que discutir con Pablo Viró. ¿Quiere escucharlo, Palazzo? No, la verdad que me llamó para darle una contestación sobre otra cosa, se la doy, si usted quiere que hable de los pilotos, me parece que tiene que hablar con los pilotos, no conmigo. No, no, porque está hablando de Viró, diciendo que... Sí, yo lo conozco y vuelvo a decirle... Si quieres, le pasamos el audio, son dos segundos. Bueno, yo lo que le vuelvo a repetir, lo conozco a Pablo Viró y sé que Pablo Viró cuando se expresa más o menos contundentemente, más o menos vehemente, él sabe perfectamente y lo ha dicho muchas veces que el proceso es electoral, punto. No, usted me va a hacer escuchar y yo tengo... Usted me va a hacer escuchar algo que yo ya tengo una visión y una opinión sobre Viró porque lo conozco. Ajá. Pero usted puso en duda si había dicho eso cuando yo se lo mencioné, por eso se lo quiero... No lo escuché, le dije. Por eso le quiero mostrar el documento, porque puso en duda. No lo escuché, le dije. No lo escuché, le dije. No lo quiere escuchar, entonces. Pero póngalo, vuelvo a decirle, cuando termine la nota le voy a decir exactamente lo mismo. Bueno, si quiere lo ponemos. Esto no es una discusión, es un diálogo, Palazzo. No, no, pero póngalo, no tengo problema. Es decir, pareciera ser que, no sé, una charla... Me parece bárbaro por lo menos que podamos hablar, porque me cortó dos veces en otras anteriores, así que... Yo jamás le corté. Sí, sí, sí. ¿Jamás? Jamás. Sí, es verdad. Yo nunca le corté. Sí, cuando estaba el ministro Treaca, me sacó del aire un día, así que no hay problema, pero me parece bárbaro. ¿Jamás? Sí, usted, sí, usted. ¿Yo, Nicolás Guiñazqui? No. Sí, 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 su programa. Usted estaba conduciéndolo, dijo una serie de barbaridad, pensé que me iba a dejar hablar, empecé a hablar y me dejó hasta luego, y me cortó. Pero está bárbaro, no tengo problema escuchando. No, Palazzo, nunca lo hice, además dice dos veces, ¿no? Pero aparte no tengo problema que lo hable, es un problema que está bien. No, no, pero... Si me damos para una pregunta, me lleva a otro terreno, a otra cuestión. No, le dije que cambiamos el tema, hablamos de política. Si quiere, le pasamos el audio. No, hablemos, si quiere, del tema paritario, todo se reúna paritaria tranquila en bancario, hemos acordado un acuerdo con el 30%, con actualización por inflación, con un buen día del bancario, que van a percibir desde 43.000 pesos en adelante los trabajadores, y nos parece haber terminado una paritaria tranquila, me parece lo más importante hoy, en un marco en donde, como todo está teñido, de que si uno reclama algo es político, hemos dado un gesto de responsabilidad política. No, la paritaria es un derecho a los trabajadores, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero cuando uno hace un paro por una paritaria, seguro que es político, y a los 30 segundos es porque hay una campaña electoral, y si no, porque va a venir una campaña electoral. No, no, nosotros no, por paritaria no... Nunca hemos hecho, dicho eso, y le insisto, jamás le corté. Si quiere, escuchemos a Viro y diga lo que quiera. Sí, como no, sí, como no. Escuchemos a Pablo Viro. No. No puedo hacer otra cosa que esperanzarme cuando decimos que vamos a dar un plan de lucha, que desde las bases referentes como ustedes de todo el interior profundo de la nación dicen pongámonos de pie, emponderemonos, y dejemos de chupar p***a. Enfrentemos este gobierno, empolteémoslo. No puedo hacer otra cosa que sentirme empoderado. Asumir el compromiso de dar las luchas en los aeropuertos, en cada aeropuerto, en cada espacio, en cada avión argentino, que es un pedacito de nuestra nación que está siendo entregada. Así que aprovecho la oportunidad. Ahí está Palazzo. Sí, sí, estuve en esa reunión, y vuelvo a decirte lo que te dije al principio. Sé que cuando lo ha planteado, lo ha planteado desde el punto de vista de un proceso electoral, de una actitud golpista, porque lo conozco y sé que es profundamente democrático, a pesar de que ha tenido ese gesto que ustedes hoy lo ponen en otro ámbito. Y saben que lo pongan. Es su análisis. Es su análisis. Sí, sí, yo lo he hablado con él, claramente. Sí, y hablo permanentemente con él. Y sé que es profundamente en ese sentido. Nadie va a pensar hoy que un gobierno no puede terminar su mandato. A mí me puede gustar o no el gobierno del presidente Macri. Claramente no me gusta. Pero soy muy consciente de que es la ciudadanía la que lo ha puesto en ese lugar. Y será la ciudadanía la que lo ratificará o le dirá que no en un próximo proceso electoral. Le agradecemos la comunicación. ¿Quiere decir algo más? No, no. Simplemente agradecerle la nota que la hayamos podido terminar. Sí, y las otras las terminamos también. Tal vez haya confundido. En serio le digo. No, no. Después se lo digo. Es más, somos vecinos. Vivimos a 5.4. Un día nos tomamos un café acá en Ciudad Jardín y se lo cuento. Bueno, no sabía, Palacio. Sí, les mando un abrazo. Gracias. Salud, buenas noches. Gracias. Bueno, mi vecino Palacio. Nunca le corté una nota, insisto, por eso.